Y podemos decir con orgullo que hemos trabajado con honestidad y que, fruto de ese trabajo, la gente de este país tiene vidas más dignas. Ha ganado en derecho a la vivienda gracias a una ley que permitirá poner freno a la especulación. Ha ganado en pensiones más altas para quienes menos cobraban. Ha ganado en subidas del salario mínimo. Ha ganado en memoria democrática y en competencias para las instituciones vascas. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que la izquierda soberanista ha logrado en Madrid.